Saludos en la luz y amor de nuestro infinito Creador. A lo largo de toda la historia de la humanidad, has sido guiado, protegido, pero también controlado y manipulado detrás del velo por lo invisible. Estos seres multidimensionales, que han interferido con la especie humana, han llegado a ser conocidos como los ángeles y los demonios. A lo largo de su existencia conocida, les dieron sus nombres por sus narrativas bíblicas. Sin embargo, no todo es lo que parece, ni siquiera al otro lado del velo. Desde su perspectiva al presencial, estos seres en realidad serían considerados de la misma especie. Y toda esta interferencia la hacen a través del velo del plano astral. ¿Quiénes son estos seres multidimensionales y por qué están aquí? No deseamos brindar información que pueda resultar confusa para algunos, pero es necesario abordarlo. Al igual que cualquier otra raza en el multiverso, hay angélicos alineados positivos y angélicos alineados negativos. En realidad, hay dos conjuntos diferentes de especies angelicales, también conocidas como caristus. Sin embargo, existe una confusión sobre quiénes son realmente los angélicos, debido a la manipulación de sus textos bíblicos. En la antigüedad, dentro de su espacio temporal, la tierra se convirtió en un campo de juego para muchos otros seres de todo el universo. Muchos seres que habían comenzado a venir a la tierra eran quienes ustedes entenderían como los Anunnaki. Los primeros seres bípedos que comenzaron a evolucionar en su planeta eran aún muy primitivos. Una de las leyes de este universo es permitir que la evolución se produzca pacíficamente sin manipulación externa. La mayoría de los seres extraterrestres dejaron en paz a los primeros humanos. Sin embargo, la historia cuenta que varios Anunnaki vinieron a la tierra originalmente para recolectar oro para salvar su planeta. Pero al hacerlo, terminaron manipulando el ADN humano, mejorándolo hasta el punto en que los seres humanos se volvieron mucho más avanzados en su desarrollo. No todos los Anunnaki querían mejorar a los humanos, y estaban muy en contra de mantener a la humanidad cerca. E incluso, eventualmente, el líder terrestre de estos Anunnaki, Enlil, que era mitad Anunnaki y mitad reptil, también estaba preocupado de que los humanos se volvieran más poderosos que las especies Anunnaki, y eventualmente evolucionaran más allá de ellas. Su medio hermano, que no era medio reptil, conocido como Enki, luchó por la humanidad y por su soberanía como especie. El ser que era considerado el demiurgo, o dios del antiguo testamento, de su libro la Biblia, era extraterrestre, cuyo nombre era Enlil. Enlil es el jefe o líder de las fuerzas oscuras. Entonces, surgieron guerras entre estos seres, los Anunnaki y sus secuaces. Debes recordar que los Anunnaki no tenían una conciencia superior al cuarto grado cuando alteraron la especie humana. Para entonces, otros seres habían empezado a tomar partido en la gran disputa. La elección se tomó para mantener a la humanidad cerca, para evitar que ustedes, ciegos, conocieran su verdad. Fue entonces cuando los Caristus, o los Angélicos, entraron en escena. El Creador Infinito había hecho el decreto divino para permitir que los humanos siguieran evolucionando con las mejoras aún vigentes. Esto enfureció a muchos de los Angélicos, quienes también tenían diferencias de opiniones, y comenzaron a guerrear junto con los Anunnaki. Aquí es donde oímos hablar de los Ángeles Caídos. Los Ángeles Caídos fueron enviados a la Tierra originalmente para proteger a la especie humana. Sin embargo, estos seres se volvieron contra las leyes de este universo y el orden divino del Creador Infinito, y comenzaron a manipular, engañar y destruir a la especie humana, junto con sus contrapartes los Anunnaki negativos, las diferentes especies de reptilianos y los grises altos. Usaban a la humanidad como escudo contra las fuerzas de la luz. Esto se ha estado haciendo durante miles de años terrestres en este espacio de tiempo. Todos han oído la historia de los Ángeles Caídos en los textos bíblicos. Estos seres eran y siguen siendo lo que se consideran ángeles. Nada ha cambiado en cuanto a su apariencia. Estos seres al manipular a la humanidad, muchas veces aparecen como ángeles bellos, porque eso es lo que son. Lo que se conoce como los Ángeles Caídos, o que eran considerados los Vigilantes, son muy reales. La Alianza Oscura fue creada entre los Ángeles Oscuros, los Anunnaki negativos, los reptilianos, los grises altos y los yin o demonios, a quienes entenderías como los secuaces de los oscuros. Su plan era y sigue siendo tener la esclavitud total o la destrucción total de la humanidad. Sin embargo, en el lado positivo, los Anunnaki positivos, que están en conciencia de cuarto grado, una especie conocida como Curs, también de cuarto grado, y los angélicos positivos, han estado protegiendo y defendiendo activamente a la humanidad del plan maligno de la oscuridad. Esto es lo que presenciaron hace algunos de sus días terrestres. Como muchos de ustedes saben, hubo lo que se consideraría como un avistamiento extraterrestre en su zona conocida como Miami, Florida. Este incidente fue visto por cerca de 100 personas. Esto fue un sangrado desde el plano astral. Las fuerzas oscuras están siendo limpiadas de su plano astral por las facciones de extraterrestres de conciencia positiva angélica y positiva de cuarto grado. Debemos recordarles que las especies de espectro de grado superior no luchan ni luchan en las guerras. Aquellos de nosotros que somos de grado superior nos hemos abierto el camino a través del espectro vibracional de este universo. Este es el proceso de ascensión para aquellos de nosotros cuyas almas provienen de este universo físico. Sin embargo, los angélicos no necesitan ascender y pueden alterar su vibración como quieran. Las especies angélicas son de más allá del pleroma y no necesitan ascender como lo hacen otras especies dentro de este universo físico. Los angélicos o los caristus en realidad están en guerra entre sus propias especies, tratando de proteger a los humanos. Las fuerzas oscuras utilizan a los humanos como máquinas de guerra dentro del plano físico de existencia. Esto nunca estuvo destinado a ser así. La humanidad no debe guerrear, debe aprender a encontrar la paz y la unidad interior para poder elevar su vibración. La humanidad está ascendiendo con la tierra y debe alejarse de la naturaleza guerrera que los oscuros han inculcado en su especie. Las dimensiones superiores del espectro de quinto grado y más allá están aquí para ayudar a los ángeles positivos, manteniendo el espacio de luz para que la humanidad ascienda desde debajo de las especies más oscuras que continúan intentando controlarlas. Los ángeles positivos están aquí para ayudar a proteger y guiar a la humanidad. Todos y cada uno de los humanos tienen lo que se conoce como ángeles guardianes. Estos son tus propios ángeles personales que te han sido asignados. Estos seres están aquí para ayudarles, pero también para protegerles del engaño y la manipulación invisibles. No todos los seres de este universo cuentan con esta misma asistencia que tienen los humanos como especie. Los humanos son muy especiales en este gran diseño debido a su mejora. Los angélicos positivos sintieron que era necesario permanecer involucrados con los humanos para su desarrollo espiritual desde las vibraciones inferiores hacia las formas superiores de luz. Han convertido en el propósito de su alma estar al servicio total de la humanidad. Has aprendido de los textos antiguos que los arcángeles se dividieron y que el arcángel Miguel se convirtió en el principal protector de la humanidad, junto con los arcángeles Gabriel, Rafael y Uriel. Estos seres todavía están en guerra con sus homólogos oscuros. Estos seres todavía existen, son inmortales e interactúan directamente con la humanidad. Como se dijo antes, muchos extraterrestres y multidimensionales diferentes encarnan en este planeta para trabajar o manipular a los humanos directamente. Esto hace que sea más fácil intentar atravesar el velo. Esto incluye la especie angelical de ambas facciones. El control de su planeta es una manipulación muy profunda, incluso a través del velo. La matrix del engaño está colapsando y es por eso que están empezando a presenciar los diferentes niveles de existencia. Los seres oscuros que fueron presenciados fueron los grises altos que intentaban escapar a su realidad física y se sorprendieron al darse cuenta de que su tapadera había quedado expuesta. La razón por la que hubo un encubrimiento tan grande es porque los oscuros todavía controlan la narrativa que escuchan los humanos, pero están perdiendo el control de lo que presencian. No hay nada que temer, todo está en orden divino. El velo se está adelgazando muy rápidamente ahora y comenzarán a ser testigos cada vez más de su realidad multidimensional. Los oscuros están luchando por guardar sus secretos, pero todo se verá. Nuestros muchos trabajadores de la luz y semillas estelares han encarnado en la Tierra para ayudar a sostener las vibraciones necesarias para que la Tierra salga de los espectros inferiores de la existencia. A medida que se eleven en esta vibración como especie colectiva, comenzarán a presenciar mucho más de lo que sucede en el plano astral. El velo que los antiguos pusieron sobre sus ojos está siendo quitado. Lo verás todo. El velo es la matriz. Es como los oscuros han mantenido su control. Esa matriz de control se está cayendo. Se está desmoronando ante sus ojos. Permanezcan en la luz, queridos, porque todo está sucediendo a través de la voluntad divina de nuestro Creador infinito, estás ascendiendo de la oscuridad. Somos testigos de ustedes, los celebramos, los honramos y los amamos. En el amor y la luz del Creador infinito, somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino.